Presentamos, suceso informativo Es un noticiero de las denuncias en contra de todo lo mal que sucede en nuestro país Guatemala Es la voz de quienes no tienen como hacerlo Es reflexión donde narra la vida real de quienes logran sobresalir por muy difícil que han estado Es un medio Que ha rescatado de la muerte quienes se han querido quitar la vida por una decepción Ya que suceso informativo también habla de amor Porque nos debemos primero a Dios Y luego a los oyentes He aquí suceso informativo Desde 1979 Al finalizar nuestro tema Si usted quiere comentar Será un gusto escucharle Suceso informativo Bajo la dirección de Leopoldo Hernández José inicia carrera del comercio Pensando que todo estaba bien Y no era así No todos tienen la gran oportunidad cuando los padres le dicen al hijo o hija Mira aquí te pongo X cantidad de capital local propio Pues José ya estaba casado Y seguía trabajando con su padre Ya que el abuelo así les enseñó a los hijos Y ellos siguiendo con el mismo patrón Y con los años José se separa del padre Y le enseñó uno de varios negocios que el padre tenía Y pues José bien feliz le dijo a la esposa que le ayudara Y así iniciaron Pero a la hora de abrir el local por primera vez Clientes no llegaban Y poco a poco llegaron Pero lo lamentable era que Lo que los clientes necesitaban No había Buenos días Buenos días don José ¿Necesito esto? Déjeme ver Decía No hay Y así varios clientes se iban Y llegaron Al externo de decir A los amigos Muchos No vayan allá con José No hay nada Y José junto a la esposa Se miraban la cara Y se desesperaban Y José Le dice al papá Que le prestara dinero Y también fue a hacer préstamo Al banco Y comienza la carrera de José En la venta de repuestos Para transporte pesado Rumbo A Estados Unidos Y así Poco a poco fue Conectándose con O como dicen comúnmente Con los gringos Que ya vendían repuestos usados Y empieza A desarmar piezas De trailer Allá en los Estados Unidos De Catarina Cajas de velocidad Chasis Puertas Ejes En fin Muchos repuestos Y tenía un furgón Con varios repuestos Haciendo tres viajes al año Luego cuatro Y al final Se trazó la idea De hacer seis viajes al año Sin descanso Habían navidades Y feriados Y cumpleaños Que él No estaba En Guatemala Porque estaba En Estados Unidos Había que aprender inglés Y conforme viajaba Intentó ir Aprendiendo poco a poco Le fue quedando En nombre de los repuestos En inglés Aprendió Los saludos En la mañana A mediodía Y en la noche Y en la noche Bien feliz Porque cuantos Distribuidores En la capital Como En el occidente Y otras partes De países De Centroamérica Con mucho dinero No localizaron Los lugares De ventas De repuestos Usados Allá En Estados Unidos Nunca me duda Que Estaban Esperando Por José Con la bendición De Dios Porque Dios Ama a los hijos Emprendedores Pero todo esto No se hubiera logrado Sin las oraciones De los padres Esposa E hijos Y después de todo El recorrido José Empieza a traer Un trailer Y poco a poco Fue creciendo La empresa Ahora ya hay Más Trabajadores Y toda la familia Al frente De la empresa Y los distribuidores Capitalinos E igual A los de Estados Unidos Ya tienen contacto Directo Con José Y los hijos De José Ya están ayudando Tanto en el predio De cabezales Y repuestos Usados Como En el departamento De ventas De repuestos Nuevos Y esto lleva Sus años Más de 18 Y aún Falta más Por hacer José No está Tan grande Quizás 40 años Señoritas Y jóvenes Todo lo que Le pedimos A Dios Él Nos lo da Así que No nos quedemos En casa Y vamos Por ser Alguien especial Y pedir a Dios Lo que necesitamos Realizar Y lo haremos Tomados De las manos De Dios Todo es posible Así que Niñas Señoritas Señoras Niños Jóvenes Y señores Todos vamos Por un Nuevo Triunfo Con la Ayuda De Dios Escribe Legopoldo Hernández